Buenas, soy Adrián y vamos a hacer hoy el juego del tambú. Nos vamos a dividir en cuatro equipos. Dos equipos van a salir juntándose y otros dos en el otro lado. En el juego, esos dos equipos, cada equipo va a ser uno de ellos, las abejas, y el otro son los apicultores. El juego consiste, los apicultores tienen que tocar a la abeja reina, que va a estar identificada, la que tiene el balón de balón mano, y las abejas tienen que eliminar a todos los apicultores y proteger a sus hijos. Para eliminar a un apicultor, las abejas deben de rodear, los cuatro abejas rodean a un apicultor. Si los rodean, están eliminados, ya no se pueden mover. El apicultor, si toca a una abeja que está sola, por ejemplo, él va solo y le toca, está eliminada. Las abejas, si van en grupos de tres, no pueden ser eliminadas. Si van en dos o va solo, le pueden eliminar. ¿Alguna altitud, hasta ahora? Pues voy a dividir en cuatro grupos. ¿Pero entonces, entro y saca a tres abejas en la altura? Si, los apicultores van solo, no tienen que ir. ¿Tres apicultores que te tres abejas? Uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. ¿Entonces ganan siempre las abejas? Tres, cuatro, tres, cuatro, tres. Tres, cuatro, diez, cuatro, 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 cuatro. El equipo 1, Amarillo, Petro Amarillo, 3, Rojo y 4, Amarillo, Petro Amarillo, 3, Rojo y 4, Amarillo, Petro Amarillo. ¿Hasta que hora? ¿Ya han empezado, hao? 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 4 minutos, 2 minutos. ¿Amarillo, Petro Amarillo, Petro Amarillo, Petro Amarillo, Petro Amarillo, Petro Amarillo. La ronda, os vais a enfrentar contra un equipo, en la primera ronda uno será a los agricultores contra las abejas, después, pasados 3 minutos, vais a cambiar, y después a las abejas contra otro equipo. Si la abeja eliminan a todos los agricultores sus 5 puntos, si los agricultores tocan a la abeja reina, ganan 5 puntos también. Pues amarillo contra azul, amarillo empieza siendo abeja, rojo sin peto, rojo solo abeja. El campo, el campo de fútbol será desplazado, para la mano. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una, una. Una. Ah, la de antes nosotras. Por favor. Cuntandolas de antes. Y... ...de antes con cuatro hermanos Natana. Acuérdate de un verdadero. Ar… Amarillo, un amarillo, un amarillo Rápido Y nos faltan Cuatro Treinta 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 Dos Onze Treinta Resultado El ojo ha quedado Aquela primero, veintidós puntos Segundo, Atul Con veinte, el pecado, un millón Y sin Beto, diecisiete Y Amarillo, un millón ¡Bravo!